Hasta 75 grados, a ver muéstrame, de 0 grados hasta más o menos 75 grados la fuerza de Vila es negativa Aquí está Hasta que ángulo cambia positiva No, la fuerza de Vila A partir de... ¿Qué ángulo es? Es eso, 75 había checado ¿75 todavía es negativa? Sí ¿Tienes FB negativa, negativa, no? Tienes puras FB negativas hasta 75 Hasta 75 Para hacer esto tienes que ir haciendo, tienes que ir verificando el signo de FB y también el cambio de cuadrante El cambio de cuadrante se refiere a que si este es el muñón, siempre en el muñón imagínate el origen, el 0,0 y vas a imaginarte en qué cuadrante estás En este, en este, de 0 a 75 grados estamos hablando de 0 a algo por aquí más o menos, así, más o menos Como la fuerza de Vila es negativa, como la fuerza de Vila es negativa, te queda, atención, te queda así FB De 0 a 0 a 75, de 0 a 75 te queda en este cuadrante en el segundo Y FC te queda en el primero ¿Sale? Esto significa, al menos de 0 a 75 esto que te estoy explicando se cumple Igual para FC, igual para FB Esta va a tener su X a la derecha y esta su X a la izquierda Esta su Y hacia arriba y igual esta su Y hacia arriba Tanto FBY como FCY van hacia arriba Ok Entonces concluimos que las, en tu columna FBX, FBY, FCX, FCY Vamos verificando que la X de V sea negativa, de 0 a 75, tenga signo menos La Y tenga signo positivo, si igual, todo hacia abajo La CX sea positiva, igual hasta abajo, hasta 75 grados Y la Y también sea positiva ¿Podemos verificar eso? Ok Si De todos los del equipo FBX Si, mire Te dan todas negativas Ajá, y en Y FBY todas positivas deben de ser Están negativas Ahí hay que inducir un signo menos ¿Un signo? Luego FCX Todas deben de ser positivas Están todas positivas FCY deben de ser todas positivas FCY Aquí están al lado Si, están todas positivas Entonces lo único que tengo malo es FBY Ajá Eso es lo que tengo que cambiar Todos los signos que tengo Al menos de 0 a 75 Si deben de ser todas Ustedes están dando negativas Deben de ser todas positivas Entonces tengo que estar checando cada 75 No Cada que cambie de signo Este O cada que cambie de cuadrante Este, tu muñón Ahorita tu muñón Está en el cuadrante Este es tu muñón Ok No tus fuerzas No tus fuerzas, tu muñón Ahorita tu muñón de 0 a 75 Siempre va a quedar en este cuadrante En el primero ¿Sale? Cuando llegues a los 90 grados Tu muñón se va a poner en horizontal Ajá Si tu muñón, si tu muñón se pone en horizontal Solo vas a checar esto en 90, en 180, en 270 En todos los que coinciden con el eje Vas a checar Aquí la FCX Va a ser positiva Ajá La FCY va a ser 0 Esta es positiva Esta va a ser, esta tiene que ser 0 Justamente en 90 grados Y FB Pero ¿Pero por qué va a ser 0? Porque el muñón está horizontal No tienes componente en lleno Ok El muñón está así Quiere decir que la fuerza centrífuga En sí es la FCX Es la única que hay No hay componente en lleno Ok Ahora Como en 80 grados ya cambió positiva Tu fuerza de biela Ajá Te digo que tienes que checar esto Cada que hay un cambio de signo en FB O cada que cambies de cuadrante Lo que suceda primero Por ejemplo Aquí en FB En 75 grados todavía no cambia de cuadrante Tu muñón sigue siendo en el primero Pero ya cambié de signo en FB Tengo que checar ¿Por qué? Porque el cambio de signo en FB Implica el cambio de sentido de FB Entonces Por ejemplo en 80 grados Nada más en 80 y en 85 justamente Te va a quedar Se va a quedar FB para acá ahora Y FC sigue quedando para allá Hacia afuera Sí Entonces esto ya hace que cambie En 80 y en 85 Porque en 90 justamente esto es serio Y tienes que verificar particularmente en 90 Pero en estos dos Si checas FB es positiva 80 y 85 Y bueno seguramente más adelante También sigue siendo positiva FB Entonces ya cambió compresión en tu biela Sí Ok Esto significa que Que las X Ahora ya no son negativas Son positivas Al menos hasta 80 En 80 y 85 vas a verificar eso Justamente en 90 ¿X es positiva? No ¿No? En 90 Y aquí ya la Y es negativa FBY es negativa Entonces aquí ponemos que FBY a partir de 80 Debe ser negativa, negativa, negativa FCX sigue estando en el mismo cuadrante Sigue teniendo estos mismos signos Igual a FBY Sigue teniendo estos mismos signos Cuando llegues a 90 Justamente en 90 Verificas FCX Debe de ser exactamente igual que FC FCY debe de ser 0 FBX Nada más verificas que sea Sigue estando Esta conducción sigue siendo Vas a ser positiva Igual que aquí Y FBY Vas a ser Este negativa Igual que aquí Pero solo en 90 Checar eso Ya en 95 Tienes que volver a checar Porque en 95 Si en 95 En 90 FB sigue siendo positiva A pesar de que en 95 FB sigue siendo positiva Otra condición para que tengas que volver a verificar Que se cumpla Es de que ya cambié de cuadrante El muñón ¿En qué muñón cambió? ¿En qué cuadrante está ahora? Ahora está así Ahora está así Entonces tu muñón ahora está en el cuarto cuadrante Entonces a partir de que está en este cuadrante 95 ¿Hasta qué ángulo va a estar en este cuadrante tu muñón? Hasta 175 Justamente en 180 Se pone vertical Y hay que volver a verificar Como aquí en 90 Entonces al menos de 90 y qué? 95 Hasta 175 Tienes que verificar que se cumpla Si FB es positiva Todos estos A ver verifica si de 95 a 575 FB no tiene cambio de ciclo A ver sería Aquí 75, 80 85 Aquí es 90 ¿En FB me dijo? Sí En FB Positivo, 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 positivo Todos son positivos Hasta 175 Hay que verificar que sigue siendo positivo Aquí Aquí en negativo 285 No sé En 175 todavía era positivo Sí Quiere decir que como Que al menos en todo este cuadrante No se te presentó cambio de signo Está bien Este Pues nada más tienes que verificar Que de 95 a 175 Con FB siempre positivo FB siempre te va a quedar así Y FC siempre te va a quedar así O sea Este es primero FB Con presión Y FC Ajá Como este No hay cambio de signo Siempre FB se va a quedar en este cuadrante Y FC también Porque el muñón siempre va a estar en este cuadrante Quiere decir que Al menos de 95 a 175 Como estas quedan en cuarto cuadrante Las X deben de ser a la derecha De las dos ¿No? Ajá Aquí se puede ver que para Y las Y para abajo Negativas Quiere decir que Verifico que FBX Sea siempre positivo 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 De 0 hasta De 95 a 175 Ajá En 180 Tienes que volver a verificar Si va a quedar así Tu muñón Entonces te va a quedar En 180 ya vimos Que está con presión todavía Entonces quiere decir que La fuerza de la biela Y FC Van para abajo las dos Ajá Vas a Justamente en 180 Vas a encontrar Que FCX Va a ser 0 Está vertical La fuerza No hay componente horizontal FCY Es justamente FC FB FBX Es 0 Y FBY Es justamente FB Toda la fuerza Se carga hacia allí Toda la fuerza Se carga hacia allí Esta se carga hacia allí Esta se carga hacia allí Esta se carga hacia 180 Y aquí en el programa ¿Qué es lo que deben de decir 180? ¿Eh? En el programa ¿Qué es lo que debe de decir 180? ¿Cuál debe de ser valor? Positivos obviamente, ¿no? FB Y y FC FBY Te debería de quedar positivo Y FC Y Positivo Son 60 Positivos Sí 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 Son positivos Es el 69 Y en 180 Una te debe dar 0 Y la otra FB exactamente No tengo ninguna en 0 Sí Es esta Que busca por 10 a la menos 13 ¿Es 0? Es 0 No No Te lo puso como 0 Te lo puso por 10 a la menos 13 Eso por 10 a la menos 14 Por su mamá Te lo puso como 0 Y es 4 Y porque igual lo tengo así para De 0 Puro 0 Pero también en 90 y en 270 Cuando la biela está horizontal Ok Y entonces Este cuadrante de acá Sería el inverso de este Por decirlo así Entonces Entonces por ejemplo Si nos seguimos así Pasamos a 185 Ajá Ya la biela estaría así Pero Así como estuviste verificando El cambio de signo FB sigue siendo positivo En 180 Ajá 185 todavía Cambio de signo Por 280 y algo ¿No? 285 No estoy No me preocupo Al menos todavía De 185 A ¿270? ¿260 ¿2605? Tiene el mismo signo FB Si o no Bueno eso es lo que verificaste Cerrado 265 Cambio hasta 285 Estoy siendo positivo Ajá FB Es lo 86 ¿Eh? 56 FB 86 86 86 86 Aquí está Está positivo Si cambia más adelante ¿No? En 285 285 Aquí está Está en todo lugar Mientras no tenga cambio de signo FB Nada más verificas lo siguiente Como no tiene cambio de signo La biela sigue estando a compresión Y FC sigue estando aquí Entonces quiere decir que las dos fuerzas De 185 a 265 Van a permanecer Hacia abajo Entonces 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 Esto es FC Y esto es FB Quiere decir que las X de las dos van a la izquierda Son negativas Negativas Y cual Negativo y negativo Entonces todas son negativas A partir de 265 A partir de 185 a 265 Se debe cumplir que todas las X y Y de las dos Son negativas Son negativas todas Porque todas quedaron en este cuadro En el tercer Este es de 185 hasta 265 Luego vuelves a verificar en 270 Igual aquí Vuelves a verificar Va a quedar negativo Negativo Verifica que De 275 a 355 Antes de llegar al punto muerto superior Se va a presentar un cambio de signo Ahí tienes que checar Te va a quedar siempre el muñón en este cuadrante Pero con el cambio de signo de FB Le va a suceder lo que aquí O sea En FB y en FC Son mis parteados para que yo identifique Donde cambian los signos No FB FB nada más El cambio de cuadrante Y el cambio de FB te obliga Y las componentes Es donde voy a A ver que tenga los signos correctamente Según lo que estamos checando ahorita Y en caso de que no Nada más lo obligo por un signo Es contrario Ok Así te la tienes que llevar Los 720 grados Verificando el signo Se supone Que te debería de dar Casi todos Los signos correctos Metiendo seno de alfa Y coseno de alfa Y seno de beta Y coseno de beta Pero Ya vimos que me dio el primerito Me dio mal Pero podrías tener invertido El seno y el coseno Una Y Dije en casi todos Hay solo un cuadrante Hasta donde yo recuerdo Donde los signos Entonces los tienes que cambiar Pero solo me acuerdo Que es en un cuadrante No me acuerdo ni cual Y aunque me acordara Más bien Aunque supiera No te lo diría No te lo diría No te lo diría